Pense que todo cambiaría Pense que todo era distinto, pues sí Viviendo unas fantasías No vale nada un cuerpo sordo y débil Soñabas, sonreías No sabías que no era así Más gustabas, más querías No tenían los días un frío Tengo que admitir, las caras suelen cambiar Eso por vivir artificial Tengo que admitir, las caras suelen cambiar Eso por vivir Artificial Artificial La vida es una locura Si te atreves para los negocios breves Placeres, ganar o perder Eso suele Intentarlo sin enamorarlo Pero el corazón no mando yo Solo dinero, placer Yo sé que quieres Esa es tu ambición Y tengo que admitir, las caras suelen cambiar Eso por vivir Artificial Tengo que admitir, las caras suelen cambiar Eso por vivir Artificial 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 Tengo que không C'est Las ganas suelen cambiar, eso es por mi vida artificial Tengo que admitir, las ganas suelen cambiar, eso es por mi vida Artificial, artificial Video sin support Video sin bio Muy sint complicado